¡Ey, ey, ey! Escucha esta teoría, ¿eh? ¿Qué tienen en común Mary Poppins y Pennywise de It? ¿Qué tienen en común estos dos? ¿Son de la misma especie? Ambos tienen la tendencia de irse por un tiempo y volver. En el caso de Mary Poppins fueron 25 años, y en el caso de It fueron 27. Ambos se alimentan de las emociones de los niños. En el caso de Pennywise se alimenta del miedo. Y en el caso de Mary Poppins se alimenta de la felicidad. Emociones, ¿eh? Ambos tratan de atraer a un niño llamado George. En el caso de Mary Poppins atrae a un niño con una cometa. Y en el caso de Pennywise con un barquito. ¡Ojo! Ambos leen la mente de los niños para crear fantasías en ellos. Por ejemplo, Mary Poppins crea fantasías para hacerlos sentir felices y alimentarse de eso. Pero It les crea pesadillas para crearles terror y miedo y también alimentarse de eso. Debido a que el baile es algo que atrae mucho a los niños por la música y la coreografía, ambos deciden atraerlos bailando y cantando. Recuerdan a Pennywise bailando y cantando para Beverly y Mary Poppins, pues literalmente en toda la película. Otra de esas extrañas coincidencias es que a ambos les encanta flotar. En la última película de Mary Poppins vemos cómo todos flotan con globos, pero ella elige uno en especial que es el globo rojo. Y Pennywise, pues le encanta flotar y le encantan los globos rojos. Dime por favor en la caja de comentarios qué es lo que piensas de estas coincidencias. ¿Será que al igual que en Monster Inc. se dio cuenta Pennywise que el miedo era menos eficiente que la felicidad de los niños y decidió cambiar de sexo y de cara? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!